Sí, de hecho, este es un programa continuo, o sea, que se hizo desde la administración anterior, específicamente desde el año pasado, se empezó a llevar a cabo. O sea, esto también nos ha resultado de la consulta ciudadana y de lo que se veía en las consultas, en tanto de todo el personal que elabora en la empresa, como aquellos que venían y solicitaban algún servicio de salud que no tenían ningún tipo de derecho a audiencia. Bien, actualmente continuamos con él, ha tenido muy buenos resultados. Tenemos alrededor como de algunos 1.300, 1.500 pacientes, los cuales están distribuidos en la periferia de la ciudad de aquellas áreas marginales y en las cuales el paciente sí no tiene ningún tipo de derecho a audiencia social.